¡Vamos! Arregla tus problemas Siempre es cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor mientras planchas sus calzones Y a menos que haya comida de por medio, lo único que verás de quién serán Otols Peludos y amistosos Otols Cabezas gigantes y suaves Otols Moviendo un mundo de diversión nuestras diferencias nos hacen únicos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ehh! ¡No, no, no, no! ¡Ahh! ¡Toquen al oso para conseguir el juego de ambos, ¡ya!